Muy buenos días, siempre dándole gracias a Dios sobre todas las cosas, o sea que me ven vía Facebook, Instagram, este es un nuevo trabajo, un nuevo diseño que también podemos trabajar con las iglesias también, en un estilo color odo, lleva una buena base, una base anticorrusiva, acabado de odo, se puede usar en iglesias pequeñas, grandes, en todo tipo de trabajo que uno atapa su casa lo puede utilizar también. Me puede contactar por medio de la página, Facebook, Internet, mi canal, entonces para que vea el tipo de acabado, es un acabado anticorrusivo fuerte y resiste lo que es el sol y la humedad. Muchas gracias por sacar su tiempo, que Dios me bendiga siempre, con mucho amor y mucha paz, en nombre de Jesús, Amén.